Bienvenidos a este nuevo bloque del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Gracias por quedarte en el 34.1 de la Televisión Digital Abierta. Como te prometíamos en los títulos, íbamos a desarrollar lo que ocurre actualmente con el proyecto Minero San Jorge, un proyecto que hace varios años fue vetado socialmente y que ha sido noticia durante esta semana porque la Cámara de Diputados ordenó desarchivar la discusión por la creación del Área Natural Protegida Ospallata Polvaredas que fue impulsada por la comunidad de esta villa cordillerana como una forma de poner freno a este proyecto megaminero. Para conversar sobre este tema estamos en comunicación con Federico Soria, él es licenciado en turismo, especializado en la administración de áreas protegidas y también es miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ospallata. Hola Federico, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, aquí estamos, un poco preocupados por la reactivación de este proyecto megaminero y bueno, queríamos que nos cuentes por un lado este proyecto que prevé, cuáles son esos bienes comunes que pretende explotar y por qué afecta a la zona de Ospallata concretamente. Bueno, que nos cuentes un poco sobre el estado de este proyecto megaminero. Bueno, el proyecto megaminero San Jorge viene intentando imponerse desde el año 2008 en que la empresa desembarca en nuestra comunidad y obviamente ahí es cuando se conforma la Asamblea de Vecinos Autoconvocados que ha logrado rechazarlo desde entonces. Este proyecto se localiza en la zona de Llarguaras que está a 50 kilómetros de Ospallata y forma parte de la cuenca del río Mendoza por más que la empresa lo ha negado, asimismo como el gobierno y el departamento de irrigación pero bueno, nosotros hemos podido demostrar con la asistencia técnica de geólogos, hidrólogos, expertos, etcétera. Hemos presentado incluso un informe elaborado por el geólogo José María Cortés que demuestra que el proyecto megaminero San Jorge se localiza en gran parte dentro de la cuenca del río Mendoza pero no solo eso a nivel de escurrimiento superficial sino que a nivel de escurrimiento subterráneo el acuífero de Llarguaras estaría conectado con el acuífero de Uspallata a través de fallas geológicas que permitirían el drenaje de fluidos desde esa zona hasta el río Mendoza donde nos encontramos nosotros. Así que lo defendemos como tal y el impacto ambiental del proyecto megaminero San Jorge, no solo San Jorge sino además más de 300 concesiones mineras metalíferas que se localizan en nuestro entorno y que podrían llegar a desarrollarse a partir de la aprobación de San Jorge podrían impactar en su explotación con utilización de sustancias tóxicas en la cuenca del río Mendoza. Y no solo eso porque también el río Mendoza sabemos que por debajo incluso superficialmente se conecta también con la cuenca del Tunuyán inferior. O sea que la afectación no solo podría llegar a nuestro valle sino que también podría hacerse extensiva hacia el Gran Mendoza y hacia todo el oasis agroindustrial, el oasis norte e incluso parte del oasis este. Así que estamos atentos y venimos rechazando con este motivo esa explotación. Pero no solo es el rechazo, no solo es decir no a Minera San Jorge sino que también ofrecemos una alternativa para preservar nuestras fuentes de agua, nuestros bienes comunes, nuestro patrimonio y poder desarrollar económicamente no solo el Valle de Uspallata sino también todo el oasis norte y la mitad norte de la provincia de Mendoza con una experiencia de vida armónica con el entorno que nos rodea y por eso hemos presentado en el año 2009 esta iniciativa de creación del área natural protegida Uspallata Polvaredas en la legislatura y que viene siendo pisada por el lobby de la megaminería ya que implicaría precisamente enterrar definitivamente el proyecto megamineros San Jorge y todas aquellas otras explotaciones que se pretendan desarrollar en el entorno de nuestro territorio pero además también brindar a la población una alternativa para el desarrollo económico a partir de la puesta en valor de todos los atractivos naturales y culturales que tenemos alrededor de Uspallata y brindar también no solo la actividad, el desarrollo de la actividad turística sino también posicionar la producción agrícola y ganadera con denominación de origen protegido por eso es que impulsamos este proyecto como alternativa al modelo extractivista que nos quieren imponer Bueno, muy bien, ahí te escuchaba Federico y es precioso esto que están planteando también de poder impulsar la actividad económica sin que esto implique avasallar a la naturaleza como pretende este proyecto megaminero y bueno, preguntarte allí, mencionabas recién, bueno, hay un lobby ¿quiénes son las personas que están, las personas, los grupos que están detrás del impulso prominero aquí en la provincia de Mendoza? Bueno, hay un grupo, bueno, empresas, primero que nada las corporaciones transnacionales que son las que se quieren radicar o llevar a cabo las explotaciones en nuestros territorios pero también hay empresarios locales que conforman diversos grupos, diversas cámaras o asociaciones de empresarios que evidentemente quieren ahí obtener beneficios a partir del extractivismo que lo entendemos, acá lo entendemos como una ideología cuyo dogma es la falsa creencia de que los pueblos, el sometimiento de los pueblos y el aniquilamiento de la naturaleza puede llegar a generar beneficios económicos o prosperidad para los países o los territorios entonces nosotros estamos en contra de eso que está encarnado a través de estos empresarios y quienes los representan en los distintos poderes del Estado el poder ejecutivo que impulsa todo esto y en la legislatura que le dan apoyo a estas iniciativas como ya vimos con la sanción de la modificación del código de procedimiento minero o lo vimos cuando quisieron modificar la ley 7722 que lo trataron ahí en pocos días lo cual resultó ser una vergüenza porque el pueblo movilizado le dijo que no a esto que entre gallos y medianoche aprobaron hace cuatro años en el 2019 y el pueblo salió a expresarse en contra y entendemos que eso puede llegar a volver a suceder si pretenden avanzar con el proyecto Megaminero San Jorge que ya está instalado en la comunidad y que además el río Mendoza es un bien común muy reconocido por la mayor parte de la población de la provincia de Mendoza así es que nosotros entendemos que eso no tiene que ser así y que estas pretensiones tienen que ser dejadas de lado por el gobierno de Mendoza, por la legislatura rechazando esos proyectos y en lugar de eso apoyando nuestra iniciativa para crear el área natural protegida Upayata-Polvareas Bueno, te agradecemos muchísimo por esta comunicación Federico y quiero agradecerte también públicamente por las preciosas fotografías que compartís a través de tus redes sociales de nuestra montaña así que bueno, esperamos que este proyecto Megaminero y todos los que vengan se frenen porque atentan contra los bienes comunes y contra el desarrollo también de nuestras generaciones futuras así que bueno, gracias y saben que cuentan con el canal para darle visibilidad a los avances y retrocesos que hay en este sentido Bueno, gracias a vos, a ustedes, al equipo por el contacto, como siempre a disposición y bueno, esas fotografías es un poco parte de nuestro patrimonio que queremos difundir y poner en valor por ahí para quienes no conocen de todas las bellezas naturales y culturales que tenemos acá en Upayata así que bueno, para finalizar un saludo muy grande a toda la audiencia y por supuesto siempre a disposición y también los invitamos a conocer Upayata y toda la alta montaña que es realmente maravilloso, hermoso y esto es lo que queremos preservar Bueno, muchas gracias Chau, chau Estamos en comunicación con Federico Soria él pertenece a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Upayata y nos estaba comentando entonces sobre los avances del proyecto Megaminero San Jorge y la reivindicación por el área de Reserva Natural Protegida de Upayata Polvaredas Nos vemos a un cortecito y enseguida seguimos con más de este resumen semanal de noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!